Música Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la semana 24 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 3 En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados Predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres Que habían sido libradas de espíritus malignos Y curadas de varias enfermedades Entre ellas iban María, llamada Magdalena En la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa El administrador de Herodes Susana y otras muchas que le ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la Palestina del tiempo de Jesús Las mujeres no participaban en la vida pública Si una mujer salía a la calle sin llevar la cara cubierta El marido podía y debía divorciarse de ella Se prohibía encontrarse a solas con una mujer Mirar a una mujer casada o saludarla Una mujer estaba obligada a obedecer a su marido Como a su dueño Ellas tenían habitaciones para ellas en la casa Y no podían estar con hombres ni en su hogar Ellas eran auténticas esclavas Con ellas convivió Jesús En el grupo que acompañaban a Jesús Durante sus viajes de predicación Además de los doce apóstoles Habían también varias mujeres Lucas dice los nombres de algunas de ellas Algunas habían estado endemoniadas Especialmente María Magdalena De la que habían salido siete demonios Esto daba mucho que hablar Y llamaba la atención Y suscitaría sospechas Por eso los discípulos se quedaron extrañados De que Jesús hablara con una samaritana Según el Evangelio de Juan 4 En Jesús todos los prejuicios Contra las mujeres cayeron Pues para Jesús hombre y mujer Tienen la misma dignidad Como al principio Ambos Dios los bendijo Y les confió la administración El goce y la humanización de la creación Un grupo de discípulos mixtos Hombres Los discípulos y mujeres Seguían a Jesús En la iglesia Aunque no se vea actualmente La posibilidad de admitir a las mujeres Al ministerio ordenado Diáconos, presbíteros, obispos Es bueno que recordemos Que lo principal lo tenemos en común La fe y la misión evangelizadora Jesús dijo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica Y en eso las mujeres han sido Ya desde el principio De las que más ejemplos Nos han dado en toda la comunidad Hoy son ellas quienes Siguen realizando una misión Hermosa y meritoria En la vida de la comunidad Ha habido una lenta y progresiva A la abrazación de la mujer Por parte de la iglesia Pablo VI Nombra dos mujeres Insignes Doctoras de la iglesia Santa Teresa de Jesús Y Santa Catalina de Cien El Papa Juan Pablo II Hizo lo mismo Con Santa Teresa El Papa Juan Pablo II Que el Señor los bendiga La bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones